Y también les comentamos que este invierno no olviden revisar el estado de sus neumáticos en talleres vía líder. La selección inglesa que ha ganado todos sus partidos. España también son los dos únicos equipos, los dos únicos países que han ganado los cuatro partidos que han disputado la clasificación para el mundial. Uno en el Liverpool, el otro en el Chelsea. Con Yajelka también. La verdad que el otro día... Tocó. Ahí la pelota. Hesky corría a Esbón Lahore. Ashley Cole tenía por delante a Downing. Ha visto muy bien a Ashley Cole la internada. Atención a Esbón Lahore. El remate fuera. El primer remate serio del partido. El de Esbón Lahore, el jugador de la Stonvilla. La segunda vez que es internacional. Diez goles lleva este año en la Premier. Futbolista natural de Nigeria. Ahí vamos a ver la oportunidad que acaba de tener Inglaterra. La pelota para Esbón Lahore. El golpeo con la izquierda y un poco en semifallo. La presión también del defensa y la pelota que se marcha afuera, pero muy cerquita del poste derecho de Casillas. Sí, ha rematado con alguna dificultad, pero hay que tener cuidado. Downing, ya lo decíamos, es un hombre muy peligroso por la izquierda. Se entra bien y ha sido una ocasión clara. La federación en ese sentido yo creo que ha acertado. Al igual que el amistoso contra Chile, yo creo que fue muy útil este día. El salto de Hesky. Hesky para Von Lahore. Va a llegar sin problemas Casillas, que de momento ha tenido ese remate de cabeza y hasta ahora ningún sobresalto más. Se ha colocado hoy tercero en la tabla. Convocado a seis jugadores, Fabio Capello. Hay tres en el campo. Y es el equipo de regulación, sin ninguna duda. El equipo de Birmingham donde juega Cuellar. Futbolista español. Y es una falta ideal para Downing. El zurdo, el 10, el que está aquí por el tabla. Tiene buen golpeo. Por eso normalmente James lanza largo. Y desde que es entrenador Vicente del Bosque en la selección con este lleva 17 goles y solamente uno a favor. Seis partidos lleva ganados hasta ahora. De momento 7 de 7. No se puede quejar el entrenador de Salamanca. Ya se ha incorporado a Slicolo al ataque, pero ahí la verdad es que ayuda poco a Downing. El envío de Downing va directamente a las manos de Casillas. Se ha contido el minuto 46. Se va a acabar. Vamos a llegar al final de esta primera parte. Gana España el monstruo.